En la jornada de ayer miércoles, el Comité de Seguimiento Sanitario informó dos nuevos casos de COVID-19 y dos personas recibieron el alta en nuestra ciudad. A la fecha hay nueve casos activos y 43 personas aisladas por contacto estrecho con caso positivo. Hay 21 hisopados pendientes de resultado. 3.956 personas se recuperaron de coronavirus en Cañada de Gómez desde el inicio de la pandemia.